Yo creo que los cubos es un buen ejemplo que se necesita hacer eco en países europeos, en la Unión Europea, en Bélgica, en Luxemburgo. Yo creo que es importante que todos los embajadores, así como yo, puedan visitar todos los cubos alrededor del país para poder entender qué significa este modelo y qué es el impacto que da en las comunidades. Yo creo que es importante tener un compromiso interinstitucional en el que podamos apoyarnos para que podamos lograr más recursos, conocimientos, intercambios para los próximos cubos o para los cubos 2.0. Entonces yo me voy con ese compromiso de poder ver cómo podemos apoyar este proyecto tan bonito.